Te lo aseguro, Azrael. Ya no soporto esta situación. Los atraparé algún día. Siempre van a burlarse de mí. Es que no hay justicia en este mundo. No es justo, créeme. No es justo. A papá Pitufo no le agradaría esto para nada, abromista. Shh, shh. Ay, vaya, vaya. ¿Quién me habrá traído esto? Esto será un pequeño obsequio de mamita. ¡Mmm! ¡Jalea de pitufresas silvestres! ¡Horrible jalea! ¡Pagarán muy caro esta broma, Pitufos apestosos! ¡Voy a atraparlos a todos! Mejor que la miel, mejor que el salmón. No hay nada mejor que jalea de pitufresas con jamón. Goloso está preparando pastel de miel con pitufresas. Apuesta que Goloso hace el mejor pastel de miel con fresas de todo el mundo, Pitufina. ¡Oh, pajaritos estrellados! ¡Está lo bonito! Ciertamente la mente del pitufo no puede aún predecir los intrincados secretos de este maravilloso bosque, porque está... ¡Oh! ¡Pitufo perezoso! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, pero yo no hice nada! ¡Mmm! ¡Mmm! Lo único que te salva de mi ira perezoso es que esto sabe delicioso. ¡Ah! ¡Qué horrible sabor! ¿Cómo podrán comerse eso estos horribles monstruitos? ¿Eh? ¿Cómo quisiera que Goloso se diera prisa con el pastel de miel y pitufresas, papá Pitufo? ¡Ten paciencia, portachón! ¡Ten paciencia, portachón! ¡Ten paciencia! ¡Ay, bebé! ¡No es emocionante! ¡Será tu primer pastel de pitufresas con miel! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Goloso ya se está tardando mucho con ese pastel, papá Pitufo! ¡Vamos! Y lo supuesto hay seguro de que podemos confiar en Goloso. ¡Sólo ten paciencia! ¡Odio la paciencia! ¡Ooooh! 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 ¡Esta vez no fallaré! ¡Lo he logrado! ¡Mmm! ¡Perfección! ¡Destruiré hasta la última pitufresa! ¡I, je, 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 je! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Chu es el mejor pastel que he hecho! Tengo que admitirlo, Goloso. Realmente has llevado el arte gastronómico al más alto nivel artístico. ¿Ah, en serio? Y ahora, Pitufitos, demos gracias al creador y a la buena madre naturaleza que nos han provisto de tan buena cena. Y por supuesto, a Goloso, maestro del arte culinario. ¡Hurra! 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 ¿Qué haríamos sin Pitufresas y Vestras, Papá Pitufo? Pues no lo sé, Goloso. Pero... supongo que sería un desastre. ¿Con qué les encantan las Pitufresas Silvestres? Pues esto no les va a gustar. ¡Dio resultado! ¡Dio resultado! ¡Soy un genio, Azrael! ¡Los resultados sobrepasan mi más grande sueño, Azrael! ¡Mira cómo se marchitan! ¡Mira cómo se marchita! ¡Marchita, marchita! ¡Así huele toda la frutita! Es el último pastel, amigos. Necesitamos más Pitufresas. ¿Puedes contar con nosotros, Goloso? Por supuesto que sí. ¡Iremos a traerte más Pitufresas ahora mismo! ¡Es la última, Azrael! ¡La última! ¡La última! ¡Pero claro! ¡Es el último arbusto de Pitufresas salvajes! ¡Si los Pitufos quieren Pitufresas, tendrán que venir conmigo! ¡Ey! No quedaría una sola Pitufresa en el bosque. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer sin Pitufresas? Bueno, según mi forma de ver, no es ciertamente necesario que perdamos la serenidad. Esta situación es ciertamente una aberración temporal de algo primario que... ¡Digamos a Papá Pitufo! ¡Él sabrá lo que debemos hacer! ¡Papá Pitufo! ¡Ya verás, Azrael! ¡Ya verás! ¡Pronto vendrán esos asquerosos Pitufitos azules a suplicarme que les de Pitufresas! ¡¿Y se las voy a dar?! ¡Claro que no! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Los arbustos de Pitufresas están muertos! ¿Muertos? ¡Sí! ¡No queda ni un solo arbusto, Papá Pitufo! ¿Qué haremos, Papá Pitufo? Evidentemente sobra de Gargamel, pero no todo está perdido, Pitufitos. Filósofo, ¿quedan semillas de Pitufresas en el almacén? ¿Lo ven? ¿No tenían por qué perder la serenidad? Les dije que Papá Pitufo encontraría la solución. No queda ni una sola semilla, Papá Pitufo. ¡Ni una sola! Pero... pero eso es imposible. ¡Egoloso! ¿Usaste las últimas semillas? Lo siento, Papá Pitufo. Ayer me hice unos sopes y los adorné con semillas de Pitufresas y... ¡Ay! ¡Oh, cielos! ¡Queremos Pitufresas silvestres! ¡Queremos Pitufresas silvestres! ¡Papá Pitufo no quiere comer, Papá Pitufo! ¡Queremos Pitufresas silvestres! ¡Queremos Pitufresas silvestres! ¡Silencio, Pitufitos! ¡Goloso trabajó mucho para prepararnos esta cena! ¡El último arbusto de Pitufresas silvestres! ¡El perfecto cebo para la trampa perfecta! ¡Ay, Guatana! ¡No odio a las serpientes! ¡Papá Pitufo! ¿Qué sucede, filósofo? ¿Sabes? Quería preguntarte si podía ayudarte con la creación del nuevo sustituto de Pitufresas silvestres. Muchas gracias, pero no es necesario. ¡No existe sustituto para mi brillanteza, Azrael! ¡Me muero de ganas por verlos llegar! ¡Ey, largo de aquí! ¡Retírate de mi árbol! ¡Si hay algo que odio más que los Pitufos, Azrael! ¡Es a los pájaros come Pitufresas! Muy bien, genio. Probemos ahora la nueva máquina para hacer Pitufresas. ¡Más aprisa, genio! ¡Eso es! ¿Bien está listo, goloso? ¡Su textura es la misma! ¡Sí! ¡Su color es el mismo, pues! ¡Puera, palio! ¡No, Calafuchi! Lo siento, Papá Pitufo. Tal vez se parezcan a las Pitufresas silvestres, pero te aseguro que no saben a Pitufresas silvestres. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Papá Pitufo? Solo queda una cosa que hacer, Pitufitos. Una expedición debe regresar a la isla donde descubrimos las Pitufresas silvestres la primera vez. Aunque está hasta el otro lado del mar, temo que es nuestra única esperanza. Así que mientras más pronto salgamos, más pronto tendremos Pitufresas silvestres. Muchas gracias, Astrid. Está increíble, igual que en épocas antiguas. Odio las épocas antiguas. Piensa en esto. La felicidad y el futuro de cada Pitufo está en nuestras manos. ¡Ay, qué romántico! ¿Romántico? ¿Qué tiene de romántico marearse en el mar, eh? ¿Qué tienen de románticas las tormentas en el mar? ¿Qué tienen de románticas las noches congeladas y los días tremendamente calurosos? Los voy a asar, también a freír, revueltos con pan molido. Los tostaré y doraré para convertirlos en oro pulido. ¡Eh! Un arbusto de Pitufresas, se lo diré a Papá Pitufo. La, 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 la... Se los he dicho una vez, se los he dicho dos veces, se los he dicho... Pero claro, ustedes no me quieren escuchar, ¿verdad? Papá Bidufo, papá Bidufo Gárgame, tiene un arbusto de pitubresas salvajes Vamos por él, pues No, goloso, sería peligroso Seguramente es una trampa No viene ninguno Pero cómo han podido resistir Deben estar tramando algo, Azrael ¿Pero qué cosa? Ay, envisado doridos pies Pequeñas bestias azules ¿Qué estarán tramando? ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Han cortado arbolitos y huellas de carreta Se dirigen hacia el río Pitufo Por supuesto, están construyendo un barco Sin duda harán una expedición a la lejana isla Van a traer más pitufresas silvestres Vamos, Azrael No falta mucho, no falta mucho El río Pitufo está... ¡Ay! ¿Y un charco de fango? Me han engañado, Azrael Me han engañado, me han engañado ¿Con qué esas bestias azules van a navegar? ¿Eh? Pues yo me encargaré de que sea su último viaje Y además, solo por seis pitufos Les entregaré el arbusto de pitufresas silvestres Carillosamente Gargamel Que ha vuelto a entrar la fiebre del oro Tengo tantas ganas de comer pitufresas salvajes Que chusera llorar Te bautizo con el nombre de ese ese pitufo ¡Asombroso! Te bautizo con el nombre de ese ese pitufo Lamento no poder acompañarlos en esta gran hazaña No es necesario que les recuerde que sin pitufresas silvestres Los pitufos están en grave peligro Nuestro futuro depende de su éxito No te preocupes, papá pitufo Bajo mi liderazgo sorprendente Estoy completamente seguro de que... Estoy seguro de que... Seguro de que... Casi, besides zorán ¡Chiquito horra! ¡Chiquito horra! ¡Chiquito horra! ¡Chiquito horra! ¡Vágaros con mis pitufresas! ¡No te hagas una! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilloso es estar en Alzanar! ¡Qué maravilloso es estar en Alzanar! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No odio las olas! ¡Yujete en las ruedas, compañero! ¡Estamos alcanzándolos! Esta agua salada está maltratando mi linda piel. ¡Oh, no! ¡Ahí viene Gargamel! ¡Ay, Capitán Soñador! ¿Qué haremos? ¡Trataremos de oír, compañeros! ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay, Bebé Pitufo! ¡Yo te voy a proteger! ¡Papá Pitufo! ¡Ah! 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 ¿En un follo de víboras? ¡Debí suponerlo! ¡Armonía, da la alarma! Les tengo malas noticias, Pitufitos. ¡Goloso y Bebé Pitufo han caído en una de las trampas de Gargamel! ¡Ah, no! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Ahora sí los atraparé asquerosos Pitufitos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Sí! ¡Ya basta, filósofo! ¡No es hora de ponerte empérico! ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Nas ocultaremos en ese banco de NASA! ¡Sí! ¡Al banco de Nibla! ¡Eso mismo pensé yo! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Oh, no! ¡Astraer se dirigen hacia la neblina! ¡No vas a creer lo que te digo, capitán! ¡Pero hay un barquito de juguete lleno de ratoncitos! ¡Y lo persigue un demente en una barcalla de rebos! ¡Todos los marinos a cubierta! ¡Todos los marinos a cubierta! ¡Ahí está! ¡Prepárense para morir! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Piratas! ¡Piratas, Ángel! ¡No, señora! ¡No creo que me estoy poniendo verde! ¡Goloso, bebé! ¿Están bien? ¡Sí, pero date prisa a una serpiente! ¡Parece estar hambrienta! ¡Tenga calma! ¡No se muevan! ¿Cuál es tu plan, papá Pitufo? ¡He hablado con pájaros, ardillas y lobos! ¡Pero con una víbora no estoy seguro de que me entienda! ¡Voy a bajar al foso, papá Pitufo! ¡Gracias, Perezoso! ¡Eres un pitufo valiente! ¡Pero la responsabilidad es mía! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y como verás, amigo, Gargamel los tiene a todos en su trampa. ¡Ay! ¡Por favor, por favor! ¡Se lo suplico! ¡No tenemos suficiente agua y comida para tenerlo a bordo! ¡Salta! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Déjeme ir y les daré oro! ¿Y de dónde sacaría oro un sujeto como tú? ¡Los Pitufos! ¡Puedo convertirlos en oro! ¡Cualquier hombre que diga que puede convertir ratones en oro está verdaderamente loco, capitán! ¡Suelto! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Suelto! ¡Despierten, amigos! ¡Despierten! ¡Encontré las pitufresas silvestres! ¡Hola! ¡Están detrás de esas zonas de oro! ¡Los Pitufos! ¡Los Pitufos! ¡Los Pitufos! ¡Son maravillosas! ¡No te muevas! ¡Los pitufos! ¡Los Pitufos! ¡Los Pitufos! ¡Oh, y a Israel! ¡Qué mala suerte! ¡Abandonados en una isla desierta! ¡Y todo por culpa de esos apestosos Pitufos! ¿Qué es ese horrible olor? Pitufresas silvestres. ¡Deprisa, mis queridos pitufitos! El tiempo y la maría me van a esperar. ¡Ay, qué suerte en la isla, pitufresa silvestre! ¡Estoy ansioso por tener a esos pitufos en mis manos! ¿Quiénes son esas criaturitas que se atreven a perturbar mis dominios? Vengan, amiguitos. Vayamos a averiguarlo. ¿Me quieren decir a qué se debe este hurto? ¡Soy el capitán, señor! ¡No son mis tripulantes! ¡Ay, por favor! ¡Sólo nos llevamos unas cuantas! Ese malvado de Gargamel acabó con nuestra cosecha de pitufresas y solo vinimos por unas semillas. ¿Quién es ese Gargamel? ¿Alguien mencionó mi nombre? ¡GARGAMEL! No quisimos perturbarlo, amigo mío. Estoy de acuerdo. Meterlo en esa fosa fue un acto perverso. Nos llevaremos las pitufresas silvestres y tendremos una fiesta, pues. No habrá ninguna fiesta hasta que los pitufos exploradores regresen, goloso. Además, Gargamel puede aparecer en cualquier momento. Mi bella dama, estos ingratos pitufos son de mi propiedad. Los alimentos les doy albergue, los amo, pero ¿son agradecidos? ¡No! En cuanto les doy la espalda, desaparecen. ¡Gargamel, eso no es verdad! ¡Eres malvado, perverso y cruel y ni una sola vez nos basta! Es obvio que alguien cuenta mentiras, desprecio las mentiras, aborrezco la mentira. Pero tengo formas de averiguar la verdad, ¿verdad, mi mascotita? ¡Isla pitufresa silvestre! ¡Gargamel está allá arriba, papá pitufo! ¿Crees que los hayas seguido, papá pitufo? Sí, no hay tiempo que perder, pitufitos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ey! ¡Quieres sacarme de aquí! ¡Deprisa, pitufitos, deprisa! ¿Dónde está goloso? ¿Goloso? Sí, papá pitufo. ¡Contrólate, goloso! Lo siento, papá pitufo, el deseo incontrolable se apoderó de mí. Lo sé, goloso, lo sé. Mis gaviotas tienen una gran visión sobre la naturaleza de la vida, sobre todo la naturaleza de la verdad. Así que os lo advierto, miéntele a una gaviota y te arrancará la nariz. Muy bien. Tú, Azulita, ¿cuál es tu historia? Pues verá, guardamela con todos los arbustos de pitufresa silvestres y... Me veo obligado a pedirte un favor, amigo mío. ¡Ay, los sacrificios que he hecho por estos ingratos! ¡El cuidado que les he dado de corazón! ¡Y así es como pagan! ¡Esta es su manera de retribuir su amor! ¡Huyendo de mí! Entiendo. ¡No, no! ¡Respírense, respírense! ¡Ey! ¿Sugiero que construyamos otra nave, papá pitufo? Todavía no, genio. Esperaremos unos cuantos días más. ¿De veras crees que vayan a volver, papá pitufo? Por supuesto que van a volver, perezoso. ¿Cómo? ¡Los extraño, papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Los admiré hasta que los apante! ¡Hola! 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 ¡A casa! ¡Ay, miren! ¡Allí está bebé! ¡Jamás de nada igual a esto, papá pitufo! ¡Suéltame la otra! ¡A la orden, capitán! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Veo que hiciste algunas modificaciones, capitán soñador! ¡Es que llovió, señor! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Absolutamente asombroso! ¡La forma en que mienten esos pitufos! ¡Qué horrible viaje! ¡Lo único que odio más que pitufos, Azrael! ¡Son gaviotas! ¡Ah, no! ¿Y si hay algo que odio más que a las gaviotas? ¡Son serpientes! Así, Azrael. Les haré a esos pitufos lo que siempre han necesitado. Una bella y mortal enfermedad. Se llama Toz Santarina. Esta enfermedad hará que los pitufos tosan y brinquen sin control, como un montón de ranas azules. ¡Qué es lo que son! ¡Y al toser y brincar serán fáciles de localizar y capturar, Azrael! ¡Y ahora los ingredientes finales! Dos pelos de conejo, un frijol saltarín y tres onzas de salto. ¡Ay, Azrael! ¡No es maravilloso que la enfermedad que destruirá esas pequeñas y malolientes pestes descenderá sobre ellos con la brisa matinal! ¡Y al ponerse el sol, todos los pitufos del bosque estarán brincando rumbo a mi casa! ¡Ay, azrael! ¡Y ají! ¡Ay, ají! ¡Ají! 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 ¡Vamos, querida amiga! ¡Ahora es tu turno! ¡Ají! 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 ¡Ay! ¡Bébé Pitufo también quiere jugar con las ganas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto bebé Pitufo podrá competir con cualquiera de nosotros? ¡Ay, Dios! ¡Algo le pasa, bebé! Tal vez solo se siente agripado. ¡Ay, pero nunca antes había visto una gripe así! ¡Ay, pobre bebé! ¡Será mejor llevarte con papá Pitufo! ¡Ranas saltarinas! ¡Precisamente, salta como rana! ¡Bebé, regresa! ¡Ven acá! ¡Bebé, regresa! ¡Ven acá, bebé! ¡Ay, algo le pasa, bebé! ¡Ay, pintor, mira! ¡Sáquenle! ¡Oh! ¡Vualá! ¡He atrapado a este efusivo bebé! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Picisua! ¡El pequeño estafó otra vez! ¡Te tengo, te tengo, pequeño estornudón! ¡Ya te tengo! ¡Me muero, peón! Espero que el bebé Pitufo pronto se ponga bien. No te preocupes, vanidoso. Papá Pitufo encontrará la cura. Es obvio para cualquier oído bien entrenado que este es un leve caso de raritas brinquitis o un toque de botanitis. ¡No lo creo, filósofo! ¡Yo tampoco, papá Pitufo! Solamente trataba de que los demás Pitufos no fueran presas del pánico. El bebé padece una enfermedad muy seria. ¿Cuál es, papá Pitufo? Una enfermedad rara y mortal conocida como la tosaltarina. ¿La tosaltarina? ¡Ay, no! ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos tres cosas para curarlo. ¿Cuáles son, papá Pitufo? Primero, moho penicillinum de las minas de moho. Yo lo traería, papá Pitufo. Bien, Pitufo Minero. Y tú, genio, conseguirás un frasco de vapor del manantial satánico. ¡Al momento, papá Pitufo! La parte más importante de la cura es la pluma de la cola de una grulla. Fortachón, quiero que... ¡Nos pondremos en camino, papá Pitufo! ¿Dónde la encontraremos? En la montaña maldita. ¡La montaña maldita! Este viejo mapa muestra el camino. Puesto que soy el único que sabe leer mapas, yo, filósofo, seré quien guíe el equipo de alpinistas de Fortachón. Muy bien, filósofo. Me quedaré aquí para tratar de evitar que se extienda. Debemos tener la cura para antes de la puesta del sol o nos contagiaremos todos. ¡Nada de tos todavía, Israel! ¡Pero no por mucho tiempo! Buena suerte, Pitufitos, y tengan cuidado. ¡Viva, papá Pitufo! Ningún Pitufo ha escalado la montaña, maldita. Ay, Fortachón, ¿pero de qué te preocupas? Ten por seguro que nunca fracasaremos con el viejo filósofo guiando una expedición. ¿Y yo qué me preocupaba tanto? ¡Laira y Tontín! Hola, filósofo. Hola, Fortachón. Hola, Nat. ¿Y tú qué haces aquí, Tontín? Bien, quiero ayudar. ¡Ay, no seas ridículo, Tontín! Los alpinistas deben ser ágiles y de paso seguro tú eres Tontín. ¡Ay, ay, ay! Tienes razón, filósofo. ¡Regresa a la aldea! ¡Cómo tú digas, filósofo! ¡Ay, hay uno que otro Pitufo que no está nada consciente de sus limitaciones! Y nadie mejor que tú lo sabe, filósofo. Así que vámonos. ¡Continuemos! ¡Ay, Tontín! ¡Además de Tontín, necio! ¡No podremos conseguir la pluma de la fluya si nos sigues retrasando! Si papá Pitufo hubiera pensado en ti, te hubiera enviado el mananciano a las minas de Moho. ¡Tontín, no te pongas así! ¡No tienes que decirme cosas tan raras! ¡Atrápalos, Azrael! ¡Atrápalos! ¡No dejes que se escapen! ¡Tonta bola de pelos! Parece que hay problemas. ¡Auxilio! ¡Ay, estamos atrapados! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mira! ¡Ahí viene nuestro guía! ¿Por qué no le preguntamos? ¡Auxilio! ¡Lo tengo! ¡Atrápala a esa pequeña bolas! ¡Hemos perdido un tiempo muy valioso! ¡Ten fe, portachón! ¡Lo lograremos! ¡Escaparon, Azrael! ¡Pero no importa! ¡Algunos Pitufos ya deben haberse contagiado de la tos saltarina! ¡O no estarían camino a la montaña! ¡Ay! ¡Pues que vayan por su pluma, Azrael! ¡Todavía podemos detener a los Pitufos que fueron a las minas de oro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Espero que estén mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdieron el mapa! ¡Ahora seguramente nunca encontrarán a la grulla saltarina, así que le llevaré el mapa a papá Pitufo! ¡Pero Vilósofo lo necesita! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero se enojaría si lo siguiera! ¡Ay, pero... pero papá Pitufo se disgustaría si... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! El pobre bebé cada día está más débil, poeta. Debemos tener esa cura. Si mal no recuerdo, el niño estaba mejor hace unos momentos, papá Pitufo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está la montaña, maldita! Les dije que la encontraría, ¿verdad? Encontrar la montaña es una cosa, filósofo, y es ganarles otra. No te preocupes, las montañas son nuestras aliadas. Pues no me parece muy amistosa. El manantial saltarico es un lugar muy extraño. ¡Ay, tomemos nuestro mapa y salgamos de aquí! Mariqui, odio este lugar. Ahí están las minas de Moho. Enciendan las velas. Me encanta poder encajar mi pico en la tierra. ¡Azrael, más huellas de Pitufos! ¡Están adentro! ¡Atrápalos! Papá Pitufo dijo que buscáramos la roca cuna. Ahí debemos empezar a seguir el mapa. ¡Ay, ay, 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 ay! Nunca podré escalar esa montaña. Pero filósofo necesita el mapa para encontrar a la grulla. Debo intentarlo. ¡Ay, ay, ay! Debo intentarlo con más fuerza. ¡Oh, así es la vida! ¡Oh, sé la vi! Esta será la mejor obra de arte. Y la última. Ten paciencia. Todavía les falta medio día de expedición para conseguir los ingredientes de la cura. ¡Oh, sí, papá Pitufo! ¡Oh, saquequea! Creo que... Creo que me he contagiado también yo. ¡Sorprendente! ¡Allí está el manantial satánico! ¡Recojamos el vapor y vámonos de aquí! ¿Por qué creen que le llamarían así a este lugar? ¡No me interesa saber por qué le dicen así! ¡Odio el manantial satánico! ¡Estamos odiados! ¡Ay, genio! Si no regresamos con ese vapor de Pitufo, nunca se aliviarán. ¡No dejen que se vaya, goloso! ¡Atrápenlo! ¡A todos los cielos, mujer! ¡Llévenselo a la cama de inmediato! ¡Mira, papá Pitufo, mira! Pensé que una pequeña sorpresita te iba a alegrar. Gracias, bromista, pero ahora no. ¡Pero, papá Pitufo! ¡Oye! ¡La roca cuna! Es como dijo papá Pitufo. Es hora de que su experimentado guía vea el mapa de papá Pitufo. ¿Quiere sacarlo de mi mochila, Fortachón? ¡Filósofo! ¡El mapa desapareció! ¡Ay, debo haberlo perdido en el camino! ¿Cómo encontraremos el nido de la grulla saltarina? ¡Ay, esta vez buena que la hiciste! ¡No tengan miedo, Pitufos, que no hunda el pánico! ¡Filósofo, su guía seguirá el mapa de memoria! ¡Vamos a ver! ¡Primero tres pasos al frente! ¡Después dos pasos a la izquierda! ¡Baja! ¡Filósofo! ¡Espera, no! ¡Ay! ¡Hola, filósofo! ¡Verdice el mapa! ¡Aquí está! ¡Oh, cielos! Está tan oscuro aquí que apenas y puedo verme. Oye, lindo hermoso, deberías preocuparte por Bebé Pitufo y no por Verde. No puede quedar muy lejos. Por todos los sueños, ahí está. ¡No, y esto me desagrada, Puchi! Papá Pitufo dijo que este moh servirá para curar cualquier cosa. Espero que cure la tosa altarina. Tratan de curar la tosa altarina, ¿verdad? No puedo permitirlo. Cuando les arroje esta piedra encima, verán sus planes fracasados. Ven este moh, es muy importante para curar la tosa altarina. Ay, todavía me parece muy desagradable. Ah, mucho mejor. Ahora creo que sí, Azrael. ¡Cuidado! ¡Aquí va, aquí va! ¡Ahora sí, Azrael! ¡Ay! Nunca antes había escuchado gritar a una cueva. Falta muy poco para la pesta del sol. Apresurémonos. El despeñadero. Y ahí está la grulla saltarina. ¡Ah! Tendremos que escalarla. Y después, que baje alguien hasta el nido. ¡Ay, yo ya estoy harto! Ya bajé bastante en un día, así que gracias. Oye, portavoz, yo lo haré. Lo siento mucho, tú al fin. Pero Nat es el indicado para esto. Estamos totalmente de acuerdo. Recuerden que Papá Pitufo dijo que solo Nat podía convencer a la grulla de darnos una de sus plumas. Los pitufos de la montaña satánica tuvieron suerte, Azrael, pero todavía podemos detener a los otros. Bueno, parece que no tendremos que hacer nada. Pero quédate aquí y observa esto, Azrael. Promete ser un magnífico entretenimiento. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ay, ayúdame! ¡Esos demonios son fiaturas horribles! ¡Ay, ay, ayúdame! Pensándolo bien, creo que no son tan horribles. Apresurémonos, todavía podemos llegar. Bebé, vuelve acá. Busquen a todos los que tienen tos y métanlos a la casa. ¡Sí, Papá Pitufo! Oye, Papá Pitufo, tenemos la... ¡Bebé Pitufo, ven acá! Tengo al bebé, Papá Pitufo. ¡Ay, buen trabajo, miñero! Y el moho penicilino. Aquí está, mi niño. ¡Ay, esperemos que los demás vuelvan a tiempo! Nuestra emplumada amiga todavía está ahí. Bien, filósofo, yo te bajaremos. Dinos cuando estés listo. ¿En qué te ayudo? Oye, Tontín, átale esta cuerda a Anath. ¿Qué le hace? ¿La cuerda a Anath? Sí, voy volando. ¡Ay, Tontín! ¡Ay, no! Debe haberlo tratado mejor cuando estaba vivito y coleando. ¡Ay, si no me hubiera empeñado tanto en calificarlo siempre de Pitufo, tonto e inepto! ¡Está bien! ¿Está bien? Hola, pequeña abecita. ¡Ah! ¡Esto es el colmo, Tontín! ¡Sube inmediatamente, Pitufo, tonto e inepto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy volando! ¡Ay, suéltalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Regrésalo, por favor! ¡Tontín no sabe volar! ¡Ahora nunca podremos salvar a la aldea de la horrible Sosa Altarina! ¿Qué otra idea se les puede ocurrir? ¿Tos? ¿Tos? ¡Ay, no! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ah! ¡Ay! 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 ¡ Ay, creo que estoy salvado, hombre. Ay, pape demasiado. ¡Caracoles! Parece que todos los pitufos padecen de la tosa tarina. Odio la tosa tarina. Odio la... ¿Pruñón, estás bien? Odio la tosa tarina. Vamos, Pitufina, tal vez no sea demasiado tarde. ¡Papá Pitufo! ¿Papá Pitufo no es muy tarde? Bueno, Pitufina, sin la pluma de la grulla saltarina, esta medicina no servirá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, se la lleva el viento! ¡Sorprendente! ¡Pitufina, regresa! ¡Ay, por todos los pitufos! ¡Estoy volando! ¡Caracoles! Mejor, Choli, se ha ido. Esperemos que el viento cambie. ¿Pero qué vamos a hacer, Pitufo? ¡Síganme! ¡Sólo hay una forma de de salir de aquí! ¡Ay, espero no estar equivocada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ojalá tuviera algo de comer. ¡Sí, Pitufina! ¡Sí, este es mi día de suerte! ¡Ahora podré comer algo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Cómo es la grulla saltarina? ¿Estás en problemas, pequeña abecita? No te preocupes. Yo te ayudaré. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya acabo de verlo! ¡El gato! ¡Ahí viene el hogatito, ¿no? No, no, yo ni sé nada, gatito. ¡Vete, ve! ¡Ay, ay! ¡Ya, que volve en vuelvo! ¡Qué día tan cansado y tan terrible! ¡Tal vez sueñe que atrapo a los pitufos de una vez por todas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arael, escuchaste eso! ¿Una pitufina voladora o acaso estoy soñando? ¡Ay, Dios! ¡Estoy volando, ya cárganme! ¡No estoy soñando! ¡Está volando hacia mis garras! ¡Después de todo, creo que mi día se confondrá! ¡Ay, Dios! ¿Cómo podré abastarte aquí? ¡Por aquí, pitufina descompuesta! ¡Sálgame! ¡Así es! ¡Serás mi peja del día! ¡Ay! ¡Ven aquí, pitufina descompuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ya está regresando a la aldea! ¡Ay! ¡Oh, hacer regalo no es uno de mis trabajos favoritos! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! ¡Haré suficiente esta estación para no tener que hacer nada el año entrante! ¡Te atraparé aunque sea lo último que haga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya terminé! ¡Ahora solo tendré que entregar este pe... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué peste! ¡Uf! ¡Hasta ronca! ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¡Aquí viene de nuevo, pitufito! ¡Sosténganse! ¡Fortachón ha vuelto! ¡Fortachón ha vuelto! ¡Fortachón! ¡Ya casi perdíamos la esperanza! ¡Ya tenemos el vapor y tenemos el moho! ¡Ahora nos hace falta...! ¡Lo siento, papá pitufo! ¡Lo siento! ¡Pero fracasamos! No solo no trajimos la pluma, sino que... ¡También hemos perdido a Tontín! ¿Tontín? He estado tan atareado que no me di cuenta de qué faltaba. ¿Qué sucedió? ¡Perdimos tu mapa! ¡Tontín lo encontró y valientemente nos siguió, papá pitufo! ¡Pero cayó sobre el nido de la grulla y la grulla se lo llevó! ¡Ay, papá pitufo! ¡Nunca volveremos a ver al tonto de Tontín! ¡Hola, filósofo! ¡Aquí está la pluma, papá pitufo! ¡Eh! Tomaste la decisión correcta al llevarles el mapa, Tontín. Pero ¿cómo lograste que la grulla te trajera a casa, eh? Es que tenemos mucho en común, papá pitufo. ¡Aquí está la pluma, papá pitufo! ¡Sorprendete! ¡Bien! Ahora la cura para la tos está completa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Te vesla? Bueno, pues les diré... No exactamente. Bien, todos los bochitos con la tos altarina están curados. ¡Ay! Y la cura impedirá que todos nos contagiemos. ¡De madre! Estamos muy orgullosos de ti, Tontín. Si no hubieras convencido a esa grulla de traernos una de sus... ¡Ay! ...más, pues... ¡Ay! ¡Qué alegría me da todos mis pequeños pitufos ocupados en sus labores! ¡Perezoso! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya voy, papá pitufo! ¿Por qué no estás ayudando con la cosecha, eh? Lo iba a hacer, papá pitufo, pero tenía un terrible dolor de cabeza y me dolía la espalda. Y mi colita estaba... estaba... adolorida. Bien, bien. Ahora que estás desplazado, ve a traer agua. Sí, papá pitufo. Me hace falta un poco de agua. A nosotros también, pero Perezoso nunca trajo el agua. No la trajo. Debe haberse acostado a dormir otra vez. Cuando lo encuentre voy a darle su pitufi merecido, ya verán. Porque nadie debe burlarse de papá pitufo de esa manera. Perezoso, ve al bosque a traer leña. Sí, papá pitufo. Buena idea, papá pitufo. No hay lugar para araganes. Yo siempre lo he dicho. Tienes mucha razón, así que ve a ayudarle. Trabajar, trabajar, es lo único que hacemos. No tiene caso renegar, Perezoso. Papá pitufo dice que los pitufos tenemos que cooperar como si fuéramos un equipo. Después de todo, un poco de trabajo nunca le hace daño a nadie, ¿correcto? Equivocado. Presiento que esa teoría merece una investigación. Estoy cansado de trabajar. Solo quiero dormir. Yo solo quiero un enorme canasto de... ¡Pitufresas! Yo no quiero comer, quiero dormir. ¡Chifas! ¡Un lugar perfecto para dormir! ¡Ah! ¡Un buen descanso! ¡Ah! ¡Y volveré enseguida a trabajar! Perezoso. ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién es usted? Soy sincero. ¿Y tú, amiguito, has trabajado en exceso? Ya lo creo. Necesitas vacaciones y yo tengo el lugar indicado para ti. Un momento, ¿qué lugar? El paraíso, claro está. En donde no se trabajan, no se tienen responsabilidades y no hay nadie que te diga lo que debes hacer. Te va a encantar. Bueno, es que... ¡Perezoso! ¡Perezoso! ¿Y tú, Juan? Está bien, iré, pero solo por unos minutos. Así me gusta. Ven por aquí. ¡Perezoso! ¡Oh, ahí está! ¡Perezoso! ¿Dónde estabas? Tenemos trabajo que hacer. ¡Espera! ¡Goloso! ¿Viste eso? ¡Perezoso fue tragado por esa cascada! Tenemos que rescatarlo. Ve a ver por dónde se fue, Goloso, mientras que yo vigilo esta leña que juntamos. ¡No, señor! ¡Después de ti, Filosofo! Espéralo, discutiremos de pitufo a pitufo. ¡Chispitufos! ¡Chispitufos! ¡Vaya, vaya! ¡Bienvenidos al paraíso! ¡Me llamo Bagus, su anfitrión! Cualquier cosa que deseen, pueden tomarla y disfrutarla. ¡Caracoles! ¡Muchas gracias, señor Bagus! ¡Sí, muchas gracias! Pero no podemos quedarnos aquí, pitufos. Tenemos que juntar leña y además... ¡Llévense todas las que quieran! Papá Pitufo dijo que nunca habláramos con extraños, ¿lo recuerdan? Pero están con amigos ahora. Y papá Pitufo se va a enfadar mucho si tratamos... ¡Cállate ya! ¡No se hace agua fiesta! ¡Ah, sí, filósofo! ¡Descansa un poco! ¡Así está mejor! ¡Quiero que se diviertan, pitufos! ¡La vida es muy corta! He dormido en todas las camas de aquí y ya no puedo dormir un minuto más. Y yo no puedo comer más. Y yo estoy aburrido. ¡Yo también! ¿Y yo? ¡Dos! ¡Yo tres! ¡Yujú! ¡Señor Bacas! ¡Vacos! ¡Sí! ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Quieren más almohadas? ¿Más bocadillos? ¡Más emociones! ¡Estamos muy aburridos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos a jugar un juego! ¿Qué hace? ¿Por qué no jugamos escondidillas y cacería? Es un lindo juego. ¿Escondidillas y cacería? ¡Nunca he oído hablar de él! ¡Es muy divertido! Los pitufos corren a esconderse y Cicero y yo los buscamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Aquí nunca nos encontrará. Espero que no. De tanto correr me ha dado sueño. Ocho, nueve, diez. ¿Están listos? Si quieren emociones, les vamos a dar emociones. ¿Ya los vio, jefe? No, pero presiento que están por allá. ¡Auxilio! ¡Perezoso! Solamente escuché dos voces, jefe. Dos. Quizá estoy perdiendo mi toque mágico. ¡Perezoso, ayúdanos! ¿Qué? ¿Quieren dejar de jugar en esa forma? ¡Sácanos de aquí! Así nunca podré dormir. ¿Cómo fue que se cayeron ahí, pitufos? No lo sé. De pronto se abrió la tierra. ¡Claro que sí! Vamos, tenemos que buscar un escondite mejor. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Cómo? ¿Ya no están a dónde se fueron? No se preocupe, jefe. No pueden andar lejos. Sí, sí. Y podría apostarles que están por allá. ¡Nunca nos encontramos aquí! ¡Cuidado! Oigan, ¿qué les pasa? No, no fuimos nosotros. ¿Esa estatua se movió? Seguro. Y yo también puedo moverme a un lugar más seguro donde esconderme. ¡Ey, espérenos! ¡Ajá! ¡Ya los tengo! ¿Eh? ¿A dónde? Volvieron a escapar. Ya no soporto más. Tranquilo, jefe. Tranquilo. Esta vez los encontrará seguro. ¡Claro que sí! Porque no importa dónde se escondan. Esta vez los atraparé. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Rápido! ¡Aquí hay una salida! Sí, pero... ¡Es muy peligroso! Este juego ya se sobrepasó. ¡Ven, sincero! Es hora de dejar de jugar con estos pitufos y preparar la cena. Tienes razón. Este lugar es muy peligroso. ¡Ay, ya no puede estar tan mal! ¡Huele a deliciosa comida! Un mensaje de Bacchus. Es el menú especial para esta noche. Con lo que veo tendremos suerte de desacenar. ¡Mire, se trata de nosotros! Así es que... Bacchus quiere suplea la pitufo. ¿Suflea la pitufo? ¿Está hablando de nosotros? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Acaso iban a alguna parte? ¡No, no, no! ¡Ah, me alegro porque la fiesta ya terminó! ¡Es hora de pagar la cuenta! ¿P-pagar? ¡P-p-p-pero creímos que todo era gratis! ¡Gratis! ¡Tontuelos! ¡Alguien tiene que cocinar mis alimentos, cortar mi leña y cuidar mi jardín! ¿No les parece? Pero ya que son demasiado pequeños para hacer esas cosas, ¡Sólo hay un sitio para ustedes! ¡Encima del plato de mi almuerzo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No dejes que se escapen! ¡No los dejaremos, gente! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ganan! ¡Jamás podrán escapar, pitufos! ¡Jamás! ¡Poder es del gran castigo! ¡Vengan conmigo! ¡A estos pitufos yo los consigo! ¡Atacar! ¡A los pitufos, carlos! ¡Nos alcanza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Mi loso, por favoroso! ¡Espérenme! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Perezoso! 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 ¡No, no, no! ¡Perezoso! ¡Déjenme salir! ¡No, no! ¡Déjenme salir! ¡No! ¿Qué? ¡Perezoso! ¡Te hemos buscado por todas partes! ¡Papá Pitufo dijo que regresáramos al atardecer! ¡Ya se nos hizo tarde! ¡Oh! ¡Qué alegría me da verlos! ¿Qué dices? ¡Lo logramos, pitufos! ¡Nos preparamos para el invierno justo a tiempo! ¡Y no lo hubiéramos logrado sin la ayuda de cada pitufo! ¡Perezoso! ¡Eres el único pitufo que sigue despierto! ¡Es muy extraño que no estés en la Tierra de los Sueños también! ¡Ya estuve en la Tierra de los Sueños, papá Pitufo! ¡Y no todo es como lo pintan! ¡Ya estuve en la Tierra de los Sueños, papá Itaú! Hola, granjero Hola, genio Acabo de terminar mis quehaceres ¿No quieres jugar al pitufi balón? No puedo, tengo que cortar la hierba ¡Ni me está volviendo loco! Oye, bromista, ¿no quieres ir a nadar? ¿Nadar? ¿Qué te pasa? Tengo que cortar toda esta leña Y no es broma ¿No quieres salir goloso? No, estoy cocinando un pozole, no puedo ir ¿Qué estás haciendo, genio? Olvídalo, tontín Si hubiera una forma en que pudiéramos hacer nuestro trabajo más rápido ¡Ya sé! ¡Voy a inventar algo! ¡Qué sorpresa se va a hacer en el barrio! ¿Por qué tanto alboroto, pitufina? Genio nos está preparando una pitufi sorpresa Odio las pitufis sorpresas ¡Atención, pitufos! Está ante ustedes un invento que le quitará todo el trabajo al trabajo ¡Un pitufo robatín! Solo ponemos el botón en la clase de trabajo que tiene que hacer ¡Y pitufo robatín hará todo por ustedes! ¡Atención, pitufos! A ver, me gustaría que papá pitufo tuviera el honor de usarlo primero Muchas gracias, genio La verdad, tengo un pequeño dolorcillo en la espalda Y me gustaría un pitufi masaje Más a la derecha Más a la izquierda No, más allá Eso, por ahí, por ahí, por ahí Me siento como un pitufo nuevo ¡Venga, que sigue! Un pellizquito menos de azúcar en la siguiente tanda, pitufo robatín Tengo que cuidarme la pitufo niña ¡Ven, ven, ven! Ay, pitufo robatín Puedes hacer tantas pitufi cosas Odio hacer cosas ¿Qué pitufo robatín puede hacer mejor? Me gustaría saber qué es lo que hace que funcione Voy a asomarme lentamente ¡Pitufo robatín! ¿Dónde estás? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Pitufo robatín! ¡Ah, aquí estás! ¿Qué pasa? ¡Ven! 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 Pero, ¿qué está pasando? ¡Ven! ¡No, no, yo no! ¡Por favor, no! ¡Ven! 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 No lo comprendo. ¿Qué puede estar pasando? Pues creo que te equivocaste en algo, genio, pero tienes que arreglarlo antes de que destruya toda la aldea. ¿Qué pasa? Tengo que tendremos que usar la fuerza para detenerlo. ¡Pobre pitufo, Rabatín! Cuando dé la orden, le caemos encima. ¡Pitúpenlo! Lo siento, pitufo, Rabatín. Esto me va a doler más a mí que a ti. ¡Ay, mi más brillante creación! ¡Un fracaso! ¿Qué pudo haber sucedido? No fue culpa tuya, genio. Pitufaste lo mejor que pudiste. ¡Qué pudo haber sucedido! ¡Nom,еты時, tío! ¡Gracias, matrimonio! ¡No! ¡Gracias, matrimonio! ¡S8! ¡No! ¡Oh, qué emocionante, milady! Sí, casi no puedo esperar. Mañana será el duodécimo aniversario del príncipe Gerardo, el día en que oficialmente se convertirá en rey de nuestro país. Estoy muy emocionada, señora Dulcipín. Es una pena que el pequeño esté tan enfermo y por tanto tiempo. Sí, pero se pondrá mejor. Podrá asistir a su coronación, ¿verdad? Señora Dulcipín, sólo podemos rezar. ¡Qué triste! Pero un poco de alimento caliente es todo lo que necesita para... Está demasiado enfermo para recibir visitas. Pero yo me encargaré de que se lo coma todo. Muchas gracias, milady. Pobre pequeño ha estado tan enfermo tanto tiempo. Todo está saliendo como lo planee. A esta hora, mañana, yo, imperia, seré reina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un rico! Ordene, milady. Tengo esto para tu perro. Y ahora lleva esta olla de asquerosos desperdicios al precioso principito, como de costumbre. ¡Ja, ja, ja! Sí, milady. Y a medianoche, cuando duerman todos, quiero que lleves al chiquillo a las mazmorras secretas que están bajo el foso. Mañana anunciaremos que sus tres años de enfermedad han llegado a su trágico fin. Y después, como lo decreta la ley, yo me convertiré en reina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas noches, Real Bambuensa! ¡Ja, ja, ja, ja! Te traigo buenas noticias. A medianoche te llevaremos a habitaciones más apropiadas para un joven rey. ¿De veras? ¡Así es! ¡Un lugar sin estas ventanas tan chiflonudas! ¡Es más, no tiene ventanas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedes reírte, Ulrico! ¡Ya llegará mi día! ¡Ah! ¡Tendrás muchos días! ¡Todos encerrados en las mazmorras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que disfrutes tu festín de coronación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán puesto una serpiente en mi comida? ¡Ah! 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 ¡Qué muñequito tan astuto! ¡No sé cómo llegaste aquí, pero tendrás que quedarte conmigo... ...y con las ratas! ¡Mmm! 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 ¿Qué tratas de decirme? ¡Mmm! 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 Tenemos que encontrar a alguien en quien podamos confiar... ...y decirle la verdad sobre Lady Imperia. ¡Mmm! 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 Seguro. Y supongo que esos harapos que traes puestos son la última moda real. Déjeme explicarle. Yo... Toma, jovencito. Llévate estas galletas y largo. Pero yo... Yo... Será mejor que te vayas a casa antes de que te vean los guardias. Pero... Y no vuelvas a entrar aquí. No tiene caso. Ninguna persona del mundo podrá creer que este harapiento puede ser un príncipe. Si pudiera encontrar a unos amigos. ¡Oh! 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 Medianoche. Es hora de llevar al príncipe Gerardo a sus nuevas habitaciones reales. ¡Oh! ¡Oh! Bien, pequeño de serenado. ¡Oh! ¿Es hora de que te crea como? ¡¡Oh! ¡Se ha ido! Señora Dulcipín Una terrible catástrofe ha acontecido El pobre príncipe enfermo ha desaparecido ¿Qué dice? Sí, escapó Quiero decir, se extravió La fiebre debe haberle afectado la mente ¡No! ¿Por casualidad no vio por ahí alza sin vergüenza a mi adorado sobrino? No, no, milady A la única persona que he visto en toda la noche Es a un pobre chico campesino que balbuceaba tonterías sobre ser un príncipe ¡Era él, era él! ¡Ah, ese pobre niño está tan enfermo que a veces cree que es campesino Y se viste de tal modo! ¿Por dónde se fue? Los lorobes dirigirse al bosque con un extraño muñeco de juguetes ¿Un muñeco? ¡Te dije que no debías darle juguetes! ¡Oh, bueno! Será mejor que vayamos a buscar a mi querido sobrino Para encargarnos de que esté bien cuidado Cuando encontremos a ese desdichado Lo encerraremos en una prisión de la que no podrá escapar jamás Y después arrojaremos su muñequito al fuego ¡Es el príncipe! Colmillos ha olfateado su rastro ¡Excelente! Ese desdichado de Gerardo pronto quedará encerrado de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Nos persiguen! ¡Jamás podremos escapar! Quizás deba enfrentarme a ellos como hombre Pero aún no lo soy ¿Quieres que crucemos ese río? Debes estar delirando Está bien, amigo mío Trata de no mojar tu mecanismo Temo que colmillos han perdido el rastro, mi lady Pues tendrá que encontrarlo de nuevo ¡Crucemos el río! No, no comprendo ¿Qué le habrá sucedido? Mi pobre pitufo robotín está fuera tirado y descompuesto ¡Chis pitufos! Yo voy a arreglarlo de nuevo ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Papá pitufo! ¡Hay un humano en la aldea! ¡Cruzado! ¡Cruzado! Por favor no se asusten No queremos hacerles daño ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Quizás no parezca, pero... Soy un príncipe Me llamo Gerardo Mañana debería ser mi coronación como rey Pero mi malvada tía Imperia desea quedarse con la corona para reinar Gracias a su pitufo robotín Escapé de la torre en el castillo en donde me tenía prisionero Pero a menos que detenga a Imperia y a sus cómplices antes de que sea tarde Tanto mi reino como yo seremos aniquilados Majestad, mis pitufos y yo nos sentiremos honrados de ayudarlo en lo que se pueda ¡Sí! ¡Pelearemos contra uno! ¡Pelearemos contra todos! ¿De verdad?, si se cojero, si se cojero, si se cojero, se cojero, si se cojero, si se cojero, si se cojero, si se cojero. ¡Umento, momento pitufos! Primero debes bañarte y ponerte ropa limpia, príncipe Muchas gracias, papá Pitufo. ¿Puedo comer algo? Así me gusta, príncipe. Yo también tengo que comer algo sabroso, pues sígueme. ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero decirte que lo que has hecho por el príncipe es fabuloso, Pitufo Rabatín. Ay, un verdadero padre no se sentiría más orgulloso que yo. No se preocupe, milady, mantendremos encendido el fuego hasta que aparezca nuestro príncipe perdido, ¿verdad, muchachos? Magnífico, con el bosque despejado, nadie podrá pasar por aquí sin ser visto. Y ahora debo volver al castillo a prepararme para mi coronación. Cuando atrapen a ese despejado, ¿saben lo que deben hacer con él? Lo sabemos, milady, lo sabemos. Ay, qué noche, pero valió la pena, Pitufos. Creo que esta fórmula de Pitufigapulín salvará al príncipe y a todo su reino. Ay, pero papá Pitufo ya no es un príncipe. Quiero presentarles a su majestad, el rey Gerardo. Gracias a ustedes, no solo me siento como rey, también parezco rey. Y ahora llegó el momento de regresar a tu reino y reclamar tu corona. Esta fórmula de Pitufigapulín hará que pases desapercibido frente a tus enemigos. Y nosotros te acompañaremos. ¡No, desaparecer! Pitufigapulín, espera. Tu tarea es la más importante de todas y la más peligrosa. Te adelantarás para servir como señuelo. Así alejarás a Imperia y a sus hombres de nuestro reino. El efecto de esta pócima solo dura dos horas, así que debemos darnos prisa. ¡Vamos! 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 ¡Es el muñeco del príncipe Gerardo! ¡Tras él! Ven acá, miserable Khan. El muñeco se fue por acá. Señor, mire, las huellas del niño. Se fue por acá, con todo un ejército de muñequitos. Tenemos que atraparlos antes de que lleguen al reino, a sus caballos. ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! Mi querido pueblo, con el corazón destrozado, tengo pena de informarles que anoche mi adorado sobrino, el príncipe Gerardo, murió en mis brazos. Pero antes de que el adorado niño muriera, susurró su último deseo. Dijo que yo, Imperia, acepte la corona en su lugar como nueva gobernante del reino. ¡Ah, felicero, pero no nada! ¡Deprisa, deprisa! ¡Nos están alcanzando! Odio que nos alcance. ¡Ay, miren al príncipe Gerardo! Papá Pitufo, ¿qué pasó? Todavía no pasan dos horas. Pensé que esto podría suceder. Nunca he podido calcular la dosis exacta para un humano. ¡Ahí está! ¡Si estás en mis manos, asqueroso, derecha, retente! ¡No, corre deprisa! ¡Nos encargaremos nosotros! ¡Alcáncelo, cuyo! ¡No, corre deprisa! ¡Por lo tanto, desde hoy yo seré, su majestad, la reina Imperia! ¡Alto! ¡Príncipe Gerardo! ¡Qué, príncipe Gerardo! ¡Pueblo mío! ¡Estoy sano y salvo! ¡La princesa Imperia me tenía prisionero todos estos años! ¡Quería engañarlos para que la coronaran, reina! ¡Fuera, reina! ¡No olvítame explicar! ¡Estamos solo en su bienestar! ¡Créanme! ¡Fuera, largo! ¡Fuera, largo! ¡Fuera, largo! ¡Un grave error! ¡Fuera! ¿Qué pasó, milenie? ¡Fuera, reina! ¡Fuera, largo! ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! Gracias, queridos pitufos. Este día feliz ha sido posible gracias a ustedes. De parte de todo mi reino les otorgo esta medalla por su valor y interés. ¡Que vivan los pitufos! ¡Que vivan los pitufos! ¡Viva los pitufos! ¡Bravo! ¡No brinda por eso! Nos sentimos honrados, pero con toda justicia esta medalla le pertenece a Pitufo Robotín. Este pequeño muñeco con valeroso corazón es el verdadero héroe. ¡Bravo! Y ahora comienza tu nuevo reinado gobernando con justicia. Nosotros los pitufos debemos volver a nuestra aldea. ¡Adiós, pequeños pitufos! ¡Nomás olvidaré su bondad! ¡Adiós! ¡Adiós, pitufo Robotín! Y no olvides aceitar tus engranes, ¿eh? Ya estoy como penzoso, estaba durmiendo de más. Hoy es el gran día, el pitufo y día de campo anual. ¡Ah, chispitufos! ¡Está lloviendo! ¡Odio la lluvia! ¡Cada vez que lavo mi carreta, llueve! ¡Ay, toda mi ropa limpia se está mojando! No te preocupes, pitufo. ¡Muchas gracias por tu ayuda, tontín! ¡Ah, vieron eso! ¡Es lo más pitufado que he visto en mi vida! ¡Ahora están cayendo cubetas! Siempre es lo mismo. Todos los pitufos se quejan del clima, pero no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. ¡Un momento! ¿Por qué no construir una máquina climapitufilógica? ¡Ese será el mejor invento de mi pitufivida! ¡Al fin! ¡Un pitufo controlará la lluvia! ¡Oye, genio! ¿A dónde vas? ¡Al molino viejo goloso! ¡A detener la lluvia! ¡Claro, Peca! ¡Claro! ¡Bien! ¡Ya está lista! ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Hola, genio! ¿Otra máquina nueva? ¿Y esta para qué sirve? ¡Te lo demostraré! En este momento está lloviendo mucho para este día de campo, así que pediré un día a Pitufo y Soñado. ¡Pitufi presto! ¡Un día perfecto para ir al campo! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Genio! Tu nueva máquina es Apsopitufi asombrosa. Pero será prudente que juguemos así con la naturaleza. No te preocupes, Papá Pitufo. De ahora en adelante cambiar el clima es tan fácil como soplar. ¡Muy bien! Pon las manecillas en soleado y todos iremos de día de campo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora mismo! Adiós, que les vaya bien, amigos míos. Las despedidas son dulces, Pitufadas. No irás al día de campo, Pitufo poeta. No, me quedaré aquí al amparo de las musas inspiradoras para componer una trova al sol. Como tú quieras. La, 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 la... Ay... Si hubiera una forma mucho más sencilla para regarlas... Un momento... Creo que si hay una forma más sencilla para regarlas... ¡Lala! 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 Este es un buen lugar para nuestro día de campo. ¡Ay! ¡Es bellísimo! ¡Primero nadaremos! Y después descansaremos. Y después comeremos. ¡Ay! Y después descansaremos. ¿Para qué tienes ese paraguas, filósofo? Siempre he dicho que es mejor estar preparado que tener que lamentar. Además, el clima puede cambiar. Y entonces... No con mi máquina, chupito, fesón rosa, te lo garantizo. ¡Qué gente! Muy pronto estaré regando a mis higiencias lechuguitas. Supongo que primero debo pitufir bajar esta palanca. Trova al sol. Oh, glorioso sol, tan cálido y brillante. Oh, oh, esa máquina es un gran paso para la agricultura. Esta lluvia está arruinando mi poema. Sí, la máquina absorbe tu vida asombrosa de estar descompuesta. Moveré los controles a sol fuerte. Ah, ¿lo ves, papá pitufo? Solo fue una llovizna. Te dije que podías confiar en mi máquina. Odio confiar. Ay, chispitufos, la hermosa lluvia dejó de caer. Iré a poner la máquina en el punto que diga aguacero. Repito. Glorioso sol, tan cálido y brillante. Tendré que aumentarlo a onda de calor. Así me gusta, ¿verdad, piantita? Sigan creciendo. Ay. ¿Quién está subiendo el calor? Voy a recitar mi trova aquí mismo, así no me volverán a interrumpir. Oh, glorioso sol, tan cálido y brillante. Pero, ¿qué haces, pitufos? Poeta, ¿has estado metiendo mano en esa máquina? Por supuesto que sí. El sol tiene un efecto luminoso sobre mis poesías. Yo necesito un efecto de irrigación sobre mis plantas. No, señor, no lo harás. Yo llegué primero. No. No toques las plantas con tus piques y poéticas manos. Pero qué suerte tengo. Se trabó mi paraguas. ¿Dejó de llover? Oh, ahora se ha vuelto a trabar. Genio, creo que hay uno o dos detalles que no calculaste bien en tu maravillosa máquina. Quiero que llueva. Quiero que salga el sol. Dice que llueve. Sol. Lluve. Sol. Lluve. Sol. Lluve. Lluve. Sol. De pronto está haciendo mucho calor. Es buen pitufi pretexto para zambullinos en el lago, ¿no? Sí. ¡Ebrera! 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 ¡El lago se congeló! ¡Y mi colita también! ¡Ebrera! ¡Véanlo por el lado pitufi positivo! ¡Podemos patinar! ¡Lluve! Sol. ¡Lluve! Sol. ¡Lluve! Sol. Esto comienza a ser un grave problema. Genio, me parece que tu famosa máquina se ha vuelto loca. No te preocupes, papá pitufo. Iré a la aldea a arreglarla. Volveremos todos. Ni pitufos ni bestias están a salvo aquí. Sol. 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 La máquina está fuera de control. Tenemos que apagarla. Los controles están atorados. Hay que hacer el golpe hasta que las cosas empeoren. Será mejor que vayamos a decírselo a papá pitufo. Sus pitufos. Nunca había el río tan crecido. Mira, aquí vienen Genio y los demás. Pitufo, gracias a Dios. Genio, ven pronto. Es tu máquina. ¿Qué petufada te pasó? Es que tuvimos un pequeño altercado. Y más o menos movimos los controles un poco. Pero eso no fue un pitufo poquito. Y pues más o menos se rompieron así un poquito. ¡Lo sabía! No se tienen ahí parados. ¡Vamos a arreglarla! ¡Cuidado con ese tronco, pitufos! ¡Bajen del puente! ¡Bajen! ¡Ay, ay, jálenle! ¡Quédate bien, Genio! ¡Ya te tenemos! ¡Todos al mismo tiempo, pitufos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Pitufos, tenemos que buscar otro lugar donde cruzar el río. El viaje va a ser muy largo y difícil, así que no se separen. El clima está cambiando constantemente. Precisamente por eso traje este paraguas. Nunca puede uno estar seguro. Yo siempre digo que es mejor estar tranquilo que lamentar. O para decirlo en términos más sencillos... ¡Au, au! ¡Espérenme! ¡Ay, esta lluvia está acabando con mi peinado! ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Tranquil, chis, pitufos. Solo es neglina. ¡Ay, chis, pitufos! ¡Qué niebla tan estesa! ¿Pitufos? ¡Ay! Esto parece atole. ¿Qué? ¡Ah! A mí me encanta el atole. ¡Escuchen! ¡Ese es ese ruido tan extraño! ¡Ay, francamente no! ¡Yo da sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Saben lo que es? ¡Es lodo! ¡Odio el lodo! ¡Pero además es lodo congelado! ¡Odio más el lodo congelado! ¡Pensa positivamente, papá Pitufo! ¡No creo que mi máquina pueda hacer las cosas peores! ¡Ay, qué! ¿Qué me estabas diciendo, genio? ¡Quiero ir a casa! ¡Odio no llegar a casa! ¡Genio! ¡Todo se lo debemos a ti y a tu máquina absoluta y asombrosa! ¡A mí! ¿Y qué me dices de poeta y de granjero? ¡Yo soy inocente! ¡No! ¡El verdadero culpable es el granjero Pitufo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momento! Tenemos suficientes problemas, así que no busquen más. ¡Cálmense y vamos a seguir adelante! ¡Ay, tengo tanto calor! ¡Ay, y ahora tengo tanto frío! ¡Y ahora tanto miedo! ¡Ay, mi pobre máquina! ¡Está peor de lo que tenía, papá Pitufo! ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar a ella antes de que cambie el clima otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sujétense Pitufo! ¡Ya vamos a llegar! ¡Tenemos que ir a ella, genio! ¡Apágalas! ¡No tiene caso, papá Pitufo! ¡Los controles están trabados! ¡Lo sabía! ¡Estamos acabados, liquidados! ¡Filosofo! ¡Eso me puede servir! ¡Con permiso! ¡Mi paraguas! ¡¿Qué le estás haciendo? ¡Espera! ¡Ajá! ¡Una Pitufo en perfecta idea, genio! ¡Retírense todos! ¡Aléjense! ¡Adiós, mi querida Yapsopitufia asombrosa, maquinita! Sé que fue muy difícil para ti destruir tu maravillosa máquina, genio. Pero de ahora en adelante no debemos inmiscuirnos con la naturaleza sin tomar en cuenta las consecuencias. ¡Sí, papá Rilujo! ¡Ay, por fin ha vuelto los días felices! Sí, el sol está muy sabroso para dormir. ¿Ah, sí? ¿Y ahora cómo voy a terminar mi nueva trova? ¡La lluvia! ¡Pues con lluvia! ¡Ja, ja, ja! Bueno, por lo menos es ecológicamente inofensivo. ¿A dónde se fueron? ¡Se han ido! ¡Ya no lo puedo soportar! ¡Estoy arco, Azrael! ¡No volveré a capturar a esos abominables pitufos solo para perderlos otra vez! De ahora en adelante voy a destruirlos uno por uno en el momento en que los capture. Y esta pócima me ayudará en mi propósito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy pronto, Azrael! Este bosque quedará regado de basura de piedra de los pitufitos azules. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a ver si encuentro unas por allá. Encontraste algo más, pero no sé. Las estoy buscando, Pitufina. Creo que tardaré un poco más. Ni escuchas, Rael. ¡Ronquidos! Es uno de los abominables Pitufos. ¡Cárgame! ¡Vaya, qué inteligente eres! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Puedes gritar hasta que te canses, apestoso Azulín. ¡Qué abominable pequeñín! ¡Ay, deténlo, Israel! ¡Deténlo! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde? Ese abominable Pitufín no pudo ir muy lejos. Solo es cuestión de encontrarlo. Sal, 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 donde quiera que estés. ¡Es mejor que aparezcas! ¡Miserable peludo, te convertiré en sopa de piel agria! ¡No, no, no! ¡Ay, qué le pasó! ¡Ay, qué le pasó! ¡Ay, qué le pasó! ¡Azaí! ¡Ay, qué le pasó! ¡Ahora de andar volando! ¡Vamos! ¡Cárgame, si ha convertido en piedra! ¡Cárgame, si me ha convertido en piedra! ¡Cárgame, si me da la casa! ¡Cárgame, si me ha convertido en piedra! ¡Cárgame, si me ha convertido en piedra! No puedo creerlo. No lo creo. Esto sí que tiene gracia. Es el más hermoso que he visto jamás. Bueno, lo segundo más hermoso. El último en llegar a la cima del monte Gargamel es un pitufo amarillo. ¡Vamos a guardarme! Por fortuna te sucedió esto, Gargamel. Porque yo estaba pensando en ir a darte una buena tunda. Y te daré un derechazo, un izquierazo así. ¡Eso es! ¡Así se habla, fortachón! ¿Qué te parece, pintor? ¡Magnifique! Será mi gran obra de Alca Maestra. ¿Alca Maestra? Disculpen, pitufitos. Disculpen. ¡Disculpen! Hola, papá Pitufo. Gargamel Tratón y Gargamel se causó esto él mismo. Sí. Síganme, pitufitos. ¿A dónde vamos, papá Pitufo? A la cancha de Gargamel. ¡A la cancha de Gargamel, Gargamel! Buscaremos un antídoto. ¡A buscar un antídoto! ¿Por qué, papá Pitufo? ¡Gargamel nos quiere destruir! Entiendan, pitufitos. Si no ayudamos a Gargamel y a Azrael, entonces somos tan perversos como ellos. Sé que esta es la fórmula que convertirá a Gargamel de nuevo en ese ser perverso. Pero le falta una parte a la página y falta un ingrediente. ¡Vaya, vaya! Por lo visto tendremos que olvidar todo esto. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Un momento, pitufos! Tenemos que hacer lo que es correcto. Pero, papá Pitufo, Gargamel y a Azrael son nuestros enemigos. ¡Rastreador! No tenemos que quererlos, pero sí tenemos que salvarlos. Algún día lo comprenderás. Vengan, pequeños pitufitos. Tal vez encuentre el ingrediente que falta en uno de mis libros. Ay, ay, ay. Papá Pitufo, aquí atrás de los demás libros se las hacen. ¿Puedes ponerlos aquí, tontín? ¡Ay! Ay, ay, ay. No lo siento, papá Pitufo. Por favor, trata de ser más cuidadoso, tontín. Sí, papá Pitufo. Sí, papá Pitufo. Espero que el adquisito esté en alguno de mis libros. ¿Qué estás pintando, pintor? Oh, es mi obra maestra más grandiosa, M. Eugenio. A ver, si encuentres nueve o nada. Ah, me siento tan deprimido porque papá Pitufo quiere salvar a Gargamel. Ah, que se me ha ido la inspiración. ¿Enclasión? Esto es terrible, sí. Absolutamente terrible. Ay, ay. ¿Cincuentes, bromista? Eso no fue nada gracioso. Ya nada tiene gracia para mí. Pensé que por fin nos habíamos deshecho del perverso Gargamel. Pero papá Pitufo lo quiere volver a la vida. No te preocupes, bromista. Ya tengo una idea. Él está consiguiendo algo que reemplace a Gargamel. ¿Quién lo necesita? Me alegro de que Gargamel ya no exista. Esto le recordará a papá Pitufo lo terrible que eran las cosas cuando Gargamel vivía. ¿Así es? Y entonces se olvidará lo del negocio del antiguo, ¿verdad? ¡Magnífico! Ya no habrá Gargamel. Ay, Rastreador, no seas tan malo. Siento pena por Gargamel, aunque haya sido perverso y malvado. No me digas. Dime una sola cosa buena sobre Gargamel. Pues él... Él... ¿Lo ves? Es malvado hasta la médula. Ya terminé. Abominables Pitufos, Suspiritos Azules. Agárrenle, aunque sea lo último que haga. Oh, perdónanos, malvado y terrible hechicero Gargamel. Jamás odiosos Pitufitos Azules. Los haga... Cinco. Es algo no está funcionando bien. ¡Qué peligro, genio! ¡Apágalo ya! ¡No puedo! ¡Se trabaron los controles! Aquí está. La fórmula con el ingrediente que faltaba. Espero que Papá Pitufo encuentre una cura para el verdadero Gargamel. Así estaremos mucho más seguros. Tal vez tengas razón, bromista. Ya encontré el ingrediente que faltaba para el antídoto de Gargamel. Una hierba extraña. Revivus animatus. Se encuentra únicamente en los acantilados a la orilla del bosque. Mientras arreglamos todo esto aquí, Rastreador puede traerme un poco. Quizá deba permanecer aquí para ayudar a los demás, Papá Pitufo. ¡Rastreador! ¿Quieres ir a traerme esa hierba? Sí, Papá Pitufo. Esto es absolutamente ridículo. Ayudando a Gargamel después de que nos hace tantas fechorías. ¡Ah, por fin las hierbas! Con esto volverán Gargamel a la vida. Y seguramente me arrepentiré toda mi vida. ¡Auxilio! 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 Sé que se está haciendo tarde, Papá Pitufo, pero el Nuestriador es un buen alpinista. De todos modos estoy preocupado, Eugenio. Es una terrible tormenta. Será mejor que vayamos a buscarlo. Si no salgo pronto de aquí me va a dar una pulmonía. Ánimo, ya vamos a llegar a la cima del acantilado. Estoy tan cansado y con tanto frío que creo que es el fin del camino para el viejo rastreador. Voy a extrañar mucho a mis hermanos Pitufitos. ¿Quién está ahí? Rastreador, ¿eres tú? Papá Pitufo, gracias al cielo que llegaron. Jamás podría agradecérselos completamente. No solo me rescataron, sino me enseñaron lo hermosa que es la vida. Hasta la de Gargamel. Papá Pitufo, aquí están las hierbas que necesitas para terminar el antídoto. Muy bien, Rastreador, muy bien. Ahora podremos devolverles la vida a Gargamel y a Israel. Allí está Plumífero, baja. Bien, allá va. ¿Eh? ¿En dónde está Asmael? ¿Dónde está ese acominable? ¡Mi pócima! ¡Mi maravillosa, malévola, cruel y desgarradora pócima! ¿Cómo hicieron esto? Los odio, odio a cada miserable Pitufito azulito abominable y despreciable. ¡Son los peores revoltosos, asquerosos y azulosos apestados! En fin, papá Pitufo, supongo que todo ha vuelto a la normalidad. Así es, Rastreador, me parece que así es. La, 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 la. Siempre he querido que mi puerta tenga un color brillante. ¿Te gustaba de esto? Ay, esta será la puerta más hermosa de toda la aldea. Ay, ya está lista el agua de mi té de Pitufresas. Volveré en un segundo, bebé. Pórtate bien. ¡Ay, no, bebé! ¡Oh, Sacrebleu! Magnifique, ¿verdad que tenemos aquí? Magnifique, hermoso. ¿Quién fue el genio que hizo esta obra maestra, eh? Esta obra maestra la hizo Bebé Pitufo. Bebé, oh, bebé, va a ser un gran pintor. La, 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 la. Me encanta caminar en el bosque. Por fin, Azrael, por fin. La victoria está muy cerca. Cárgame. Veré lo que está tramando. Recuerda este día, Azrael. Recuérdalo bien. Hoy es el comienzo del fin para esos abominables y asquerosos Pitufos. Recuérdalo. Mi arma secreta está cantando. Mira. ¡La atrapé! ¡Eres un magnífico espécimen! Por fin, por fin. Un plan que no podrá fallar. Jejeje. Pobre Gargamel, jamás se da por vencido. ¿Qué será lo que trama ahora? Eso es, Bebé Pitufo. Ahora trata de poner este engranero aquí. Vamos. ¡Cortemple! No, 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 no. Ven, 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 mi pequeño bomboncito para que seas un gran pintor. Tienes que comenzar tu entrenamiento inmediato. Vamos, pintor. Pero, ¿qué cosas dices? Bebé va a ser un gran ingeniero. Siempre lo he dicho. ¿Verdad, Bebé? Mira lo que Bebé hizo esta mañana. ¿Qué cosa es esa cosa? Bueno, no estoy muy seguro, pero es evidente que se trata de la obra maestra de un gran genio. Sí, pero Bebé es un artista. Por favor, por favor, que están discutiendo tanto, ¿eh? ¿Escucharon eso? Eso es verso libre y obviamente es un gran poeta. Pintor. ¡Igeniero! Poeta. Este lugar es el indicado Azrael. Después de todo, no queremos que esto pase dentro de mi castillo. ¿Tocada? Tornada. La costa. Multiplicada. Lo logré, Azrael. Lo logré. ¡Ay, pero qué genio soy! ¡Eso es! ¡Multiplíquense! ¡Cientos, miles, millones, millones! Dio resultado, Azrael. ¿Qué es lo que siempre te he dicho? Si se destruye el bosque, se destruye a los pitufos. ¡Sí! Imagínense. Gargamel piensa que de algún modo un pequeño insecto puede... Pensándolo bien... ¿Qué es ese ruido? ¡Cielos! Esas langostas pueden acabar con el bosque. Con que eso es lo que estaba tramando Gargamel. Tengo que hacer algo antes de que sea tarde. ¡Deprisa, amigos! ¡Sálvense! Tengo que llegar a la idea lo antes posible. ¡Esto es increíble! ¡Me han cortado el camino! ¡Estoy atrapado! Bebé Pitufo, como quisiera tener el talento musical que tienes tú. Créeme, eso quisiera. ¡Ey! ¿Qué es ese sonido tan hermoso? ¡Bebé Pitufo, eres un genio musical! ¿Tú también? ¿Por qué será que todos piensan que eres? ¡Se reconocerá un genio cuando lo escucho! ¡Claro que tardará un poco en tocar tan bien como yo! ¡Trata de imitar eso! ¡Necesitas mucho trabajo, pero podremos ensayar! ¡Vamos, bebé! ¡Es hora de volver a la ingeniería! ¡Bien, bien, bebé! ¡Es hora de seguir pintando! ¡No se equivocan! ¡Bebé será un gran músico! ¿Un músico? ¿Un músico? ¡Ay, bebé! ¡Es hora de que comas! ¡Si no comes a tus horas, no vas a poder crecer! ¡Pitufina! Creo que me toca a mí darle de comer a bebé. ¿Me permites? ¡Muchas gracias, filósofo! ¡Jamás podré salvar a mis Pitufitos! ¡Prumífero! ¡Gracias, plumífero! ¡Y date prisa! ¡Tenemos que llegar a la aldea antes que la langosta! ¡Mua! 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 ¡Un intelectual! ¡Un caracoles! ¡Un intelectual! ¡No puedo verlo! ¡Más que eso! ¡Puedes ayudar! ¡Este! ¡Sí, creo que este sirve! ¡Toma, tontín! ¡Mmm! ¡Este! ¡Mmm! ¡También! ¡Mmm! 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 Este no está tan mal. ¡Este tampoco! ¡Mmm! Pero dentro de todos estos libros tiene... ¡Ajjá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Aquí está! ¡El tomo definitivo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡La cita de Pitufo filósofo! ¡Mmm! ¡Porque habrá dejado papá Pitufo que se empolvara tanto! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Ay, bebé! ¿Y ahora cómo sabrá papá Pitufo cuál ingrediente químico es cuál? ¿Puedes preguntárselo, filósofo? Ahí viene. ¡Tontín! No tenemos que decírselo a papá Pitufo. No queremos que se enfade con bebé Pitufo, ¿verdad? Pues no, supongo que no. ¿Y qué pasará si...? ¡Rápido, tontín! ¡Saca al bebé de aquí! Yo pondré las etiquetas antes de que papá Pitufo entre. ¿Qué es un papá Pitufo, papá Pitufo? Olviden eso ahora, Pitufitos. Nos enfrentamos a la mayor amenaza de nuestra existencia. Un enorme enjambre de langostas creado por Gargamel se está acercando a la aldea. Tengo que preparar inmediatamente algo que lo detenga. ¡Filósofo, ¿dónde está el frasco de aliento de dragón? ¡Deprisa, filósofo! Aquí está, papá Pitufo. Eso espero. ¡Deprisa, Pitufito! Se comerán todo lo que encuentren a la vista. ¡Se comerán todo! ¡Este es el fin del mundo! ¡Qué barbaridad! ¡Fuego! ¡Tu fórmula no dio resultado, papá Pitufo! ¿Por qué salió mal? No lo sé. Estoy seguro de que usé los ingredientes indicados. Todavía queda tiempo de probar de nuevo si puedo encontrar la falla. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Tengo algo que decirte! No comprendo. Estoy seguro de que me di con precisión. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Discúlpame, por favor! Disculparte, filósofo. ¿Por qué? Es que tu fórmula no dio resultado porque Bebé... Bueno, porque Bebé iba a ser un intelectual. Pues no lo comprendo. Iba a instruir a Bebé Pitufo en tus libros, pero él quitó todas las etiquetas de tus frascos y yo las coloqué... mal. ¡Ay, no! Eso significa que tendrá que revisar una por una. Más tarde hablaremos de esto, filósofo. ¡Deprisa, papá Pitufo! ¡La langosta ya casi llega a la aldea! ¡No hay un momento que perder! ¡Listo, papá Pitufo! ¡Fuego! ¡Dio resultado, papá Pitufo! ¡Están disminuyendo rápidamente! ¡Asombroso! ¡Se han ido! ¡La langosta se ha ido! ¡Mira estas hermosas ramas muertas, Azrael! ¡No es hermoso día! ¡Pronto vamos a encontrarnos a esos asquerosos comedores de pitufresas! ¡Ya no tendrán pitufresas que comer! ¡Ni bosque donde ocultarse! ¡Ni lugar a donde ir! ¡Solamente a mi rey! ¡Ya no escucho el zumbido de la langosta! ¡Está disminuyendo! ¡Es de sobra de papá Pitufo! ¡Es que nunca voy a ganar! ¡Por una sola vez lo podré lograr! ¡Miserable traidor enanito! ¡Quítate de aquí, me oyes! ¡Quítate de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias por salvarnos de la langosta, papá Pitufo! ¡Todos nos sentimos aliviados! ¡Pero también estamos tristes por lo que le ha pasado a nuestro bosque! ¡Claro que lo están! ¡Pero el bosque se recuperará con la próxima lluvia! ¡Sí, Pitufitos! ¡El bosque se empezará a poner verde con esta primera lluvia! ¡Eso sí puedo predecirlo! ¡Pero hay una cosa que ni siquiera yo puedo saber! ¡Y eso es el futuro trabajo que Bebé Pitufo desempeñará en el mundo! ¡Pintor! ¡Pero cómo saberlo! ¡Tendremos que esperar! ¡Ahora vamos a celebrar esta maravillosa lluvia bailando un poco! ¡Papá Pitufo, me siento muy mal por todo lo que causé! Te perdono, filósofo, siempre y cuando hayas comprendido que nadie es tan listo como se cree. Lo he aprendido, papá Pitufo. ¿Pero verdad que realmente se puede ver que Bebé Pitufo va a ser un gran intelectual? ¡No tengo ni la menor idea de lo que Bebé Pitufo va a ser en el futuro! ¡Anda, filósofo, vete a bailar! ¡Suscríbete al canal!